Pedro Rodríguez va a ser nuevo jugador de la Roma y os vamos a explicar cómo encaja en el equipo de Fonseca. Vamos allá. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Grazie, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues esperemos que no nos pase David Silva. Queremos que no, porque Pedro ya ha sido fotografiado en Roma, ha pasado examenes médicos, ha estado con la tele del club. Y es imposible que pase lo que pasó con David Silva, donde teníamos grabado el vídeo, editado el vídeo y subido a YouTube. Había que darle a un botón. Exacto. Y se lo quitó la Real Sociedad de Alaccio. Y vamos a tener dos campeones del mundo con España en cada equipo de Italia, de la ciudad de Roma. Uno en la Alaccio y otro en la Roma. Y bueno, pues al final solo vamos a tener a Pedro Rodríguez en el conjunto de la Loba, que no es poco y tiene muy buena pinta este fichaje. Sí, desde luego que sí pinta muy bien. Además es un jugador muy laureado a lo largo de su carrera, que ha estado en momentos importantes de diferentes equipos. Así que es verdad que el mote de Pedrito se le llega a quedarnos ya un poco pequeño, porque ya es pedrazo, porque ya tiene casi más de 30 años. Pero es verdad que desde luego que es un jugador que yo creo muy usable. Hay que recordar que llega libre, porque acabó el contrato con el Chelsea y llega sin pagar ninguna transferencia, que va a firmar por unos cuantos años de contrato y que tiene, pues, ahora veremos varios acomodos interesantes para el conjunto romano. Es un fichaje que ya estaba hecho antes del cambio de propiedad de la llegada de Dan Friedkin. Nos dejamos aquí arriba ese vídeo de cómo va a ser la nueva Roma de Dan Friedkin. Y que bueno, parece ser que todo el mundo estaba de acuerdo con continuar hacia adelante, porque era una petición también de Fonseca. Fonseca le gustaba bastante la polivalencia de Pedro. Por cierto, un Fonseca que ya parece que confirma desde los medios que se queda, sí o sí, en la Roma y que se va a hacer el proyecto alrededor suyo. Y además será un fichaje que yo creo que podrá salir muy bien, tanto en calidad-precio, que yo creo que seguro que... Bueno, calidad-precio va a salir bien seguro porque llegando gratis, de luego que va a serlo, ¿no? Pero es verdad que nos va a gustar. Yo creo que me ilusiona mucho el fichaje de Pedro. Y seguramente sea un jugador que esté ante los mejores pagos de la plantilla, que pase los 3 millones de euros. Viendo cómo ha pagado últimamente la Roma, no es una locura, porque ha habido jugadores que han aportado mucho menos, a los que se le ha pagado bastante, bastante más. A ver, explicar quién es Pedro a la gente. Yo creo que de sobra lo conocen, tanto por su paso por el Barça como por su paso por Inglaterra. Ha sido un futbolista muy importante en casi todos los equipos en los que ha estado. Y es un jugador que, hombre, yo es que recuerdo como culmen de su irrupción aquel Mundial, donde mucho menos llegaba como favorito para ser titular. Y finalmente se hizo con un hueco y fue un jugador importante porque era diferente a lo que había. Sí, claro. Es que era un perfil que en ese fútbol yo creo que era todo lo contrario. Ese fútbol de toque en el que se buscaban futbolistas, que sí que es verdad, que extremos que estuvieran abiertos, pero que abrieran en el campo, no que a lo mejor fueran en ese uno contra uno letales. Y en ese Barcelona, Pedro Rodríguez, su figura fue buenísima porque desde luego que ganó muchos títulos, era un jugador que además metió goles en momentos clave y desde luego que se hizo sitio en la selección española de una manera importante y además jugando en cualquiera de las dos bandas e incluso con Jesús Navas, que yo creo que eran los dos futbolistas que daban algo diferente a España y ahí fue una de las claves del Mundial 2010. No tuvo su palmarés y ahora mismo ningún jugador de la Roma lo puede igualar. No, eso desde luego. Una Copa del Mundo, una Eurocopa, cinco de Ligas, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas Españolas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, ganó la Premier, ganó la FA Cup. Ha ganado la Europa League. Esto es ahora mismo el jugador con más títulos de la actual Roma, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede aportar mucha experiencia al equipo, que llegó muy caro en su día al Chelsea y bueno, aunque yo creo que ha terminado la temporada con un sabor, o en su carrera con un sabor agridulce, ha participado mucho los diferentes equipos en los que ha estado. Sí, es un jugador que en el Barcelona, desde luego que fue muy importante y se marcha con 25 títulos, que es algo que ya dices, bueno, madre mía, todo lo que ha hecho. Sí, con 99 goles, leía hoy, que en 7 años consiguió todo ese registro. Sí, que es un jugador que fue muy importante. Me acuerdo cuando marcó la final de Champions contra el Manchester United, que creo que fue él el que abrió al marcador, con el Barcelona. Me acuerdo que hubo una temporada en la que marcó en todas las competiciones, puede ser, ¿no? Exactamente. Y de hecho, después de hacerlo en la Europa League, la temporada pasada, es el único futbolista que ha marcado en todas las competiciones. Y que además haya ganado, así que todos esperábamos que Leo Messi fuera ese futbolista, pero no, es Pedro Rodríguez. Así que desde luego que está muy laureado, es un jugador que además ha sido muy importante allá donde ha ido y que en el Chelsea, es verdad que ahora lo veremos en datos, pero que es verdad que los datos han cambiado. Sí. Pero ha pasado por diferentes entrenadores, ha pasado por Hiding, porque creo que él ya directamente llega cuando Mourinho ya no está. Después está Antonio Conte, que además esa buena temporada que tienen él y William acaban siendo muy importantes. Y después pasó por un Mauricio Sarri, que incluso contó con él para la temporada pasada. Sí, sus números son en la 2015-2016, 7 goles y 3 asistencias. 2016-2017, 9 goles y 10 asistencias. La siguiente, 4 goles y 2 asistencias. La última, la pasada, 8 goles y 2 asistencias. Y esta, apenas un gol y una asistencia, porque no ha jugado tanto como se podría. Esto en Premier League, ¿eh? Pero en 11 partidos de temporada, el gol y la asistencia, bueno, es verdad que ha contado menos para Fran Lampard. Vamos a buscar cómo puede encajar en la Roma. Un poco la Roma de los media puntas, podríamos decir, del equipo de Fonseca, porque... Exactamente. Bueno, a ver, no sabemos cómo va a jugar la temporada siguiente, porque Fonseca dijo al final que la idea, que no era su esquema favorito, el jugar con tres centrales, pero era que más seguridad la aportaba el equipo. Pero viendo hacia dónde va el mercado, con Hunder a la venta, con Kloybert a la venta, pues parece que va a renunciar a jugar con extremos y va a optar por carreros y jugar con media puntas. Es lo que parece todo. Entonces, ahí nos encontramos una Roma de media puntas, donde tenemos a Chaniolo, tenemos a Inquitarian, tenemos a Carles Pérez, que es un extremo. Hemos pasado un poquito a media punta y a Pedro, que encaja perfectamente en esa opción de jugar con libertad tras de Checo. Y Pellegrini, que también lo hemos visto jugar de media punta a diestro. Claro, aquí yo me antojo un problema, ¿no? Si vamos a ver ese 3-4-3, yo creo que Pedro y Carles Pérez van a sufrir un poco. Es verdad que Carles Pérez ha acabado contando mucho para Fonseca, pero bueno, yo creo que sentar durante una temporada a Pellegrini, a Zaniolo, ya directamente cuesta sentar a uno entre Zaniolo, Inquitarian y Pellegrini, como para sentar ahora a dos para que entren Pedro y Carles Pérez. Así que yo creo que se va a antojar complicado, pero es verdad que yo creo que este equipo está diseñado para el 4-2-3-1. Cuando lleguen nombres yo creo que podríamos llegar a ver eso. Pero Pedro no lo descartaría tampoco para la banda izquierda, porque viendo que Perotti tiene que salir sí o sí, que se le quiere dar salida, que al Kluivert también, podríamos ver a Pedro en esa posición. Y además es que nunca ha dado a nadie el nivel en ese extremo izquierdo desde, a lo mejor el Saragüe cuando tuvo esa temporada buena hace dos años, y yo creo que poquito más, no hemos visto un extremo izquierdo de la Roma dar tan buen nivel. No, no, estoy de acuerdo. Va a haber una limpia buena en la Roma, que yo creo que es indudable. Y habrá que ver también si llega Torreira, por ejemplo, que se está hablando, que puede ser ese sustento para todo el talento que tiene por delante, porque es que tiene mucho, un Torreira-Beretut un poco para sujetar, sobre todo con el uruguayo, y luego por delante, pues esos nombres que hemos mencionado, para tener total libertad. Claro, al final aquí, ¿dónde lo metemos exactamente? Porque es que Chaniolo, yo creo que si está al nivel, el que acabó la temporada es insustituible, y es el futuro de la Roma. Lorenzo Peregrini también es el futuro de la Roma, pero ¿dónde lo metes también? Y es que en Quittarín estaba espectacular. Es que claro, es muy difícil encajar a todo el mundo en este equipo. Pienso que se va a ver obligado a jugar con 4-2-3-1 otra vez, y más si llega Torreira, que yo creo que con un stopper sería un poquito más fácil. Es verdad que la filosofía de fichajes que han tratado es Zengi, Zunder y Saniolo, que son dos futbolistas que tienen mucho el balón, que se vienen mucho hacia adentro, que no es todo velocidad. Sin embargo, con Pedro y Carlos Pérez, todo lo contrario. Velocidad, balones al espacio, y creo que además eso da un poquito pistas de que la dirección deportiva yo creo que vea un poquito mejor jugar con ese 4-2-3-1 y veremos a ver qué hace Fonseca, cómo le da ese encaje, ¿no? Pero correr, correr y correr. Él quiere velocidad en esta Roma, lo hemos visto en esta temporada. Muchísimos jugadores arriba, y creo que Pedro y compañía lo harían a la perfección. Además, una temporada en la que ha dejado el lateral derecho muchas dudas, de que Florenzi no le veíamos dar el nivel, de que Bruno Pérez es Bruno Pérez. Y menos para el lateral derecho. Exactamente. Entonces, yo creo que han pasado tantas cosas que, bueno, yo creo que es asegurarte un extremo diestro que te dé nivel, te has dejado 11 millones en dos futbolistas, que son Carlos Pérez y Pedro, y vas a vender por mínimo 25 kilos a Under, que yo creo que es un win-win para esta Roma. Y si metemos un último rumor, que es la posible llegada de Arkadiusz Milik, que es lo que se ha tirado desde el Corriere de los Port, no sabemos si ocurrirá o no, el momento en el que estamos grabando esto no ha pasado, pero sería un intercambio Milik por Under más dinero. A ver, yo creo que sería una buena operación para la Roma, porque al final si no cuentas con Under y sacas a Milik por el turco más 10-15 millones de euros, te aseguras un buen jugador, pero obviamente estando en Incheco Milik no va a ser titular. Pero es que puede darse otra cosa, y es que la dirección deportiva de la Juventus está enamorada de Incheco, también Andrea Pirlo, eso es lo que comentan desde Montblano, lo comentaba de que sabe mucho de lo que se habla de la Juventus, que además acierta, últimamente está acertando, no sabemos cuánto de fiebre será, pero últimamente está acertando. Y es verdad que si Seco gusta, a lo mejor vemos a Milik y ya se renueva un poco la Roma, aunque Seco sea muy importante, y Seco sería el delantero que a lo mejor podría acabar yendo a la Juventus, que ya sonó la temporada pasada para el Inter. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque van a pasar muchas cositas en la Roma, y estas próximas semanas tenemos especiales de equipos, cómo van a quedar los equipos en la próxima temporada, y cuando hablemos de la Roma, seguro que está todo un poquito más claro. O sea, como fuere, seguro que Pedro tiene mucho que aportar, ya sea como titular, ya sea como suplente, pero va a ser un jugador que le va a dar mucho a la Roma de Fonseca. Dejadnos aquí debajo vuestra opinión sobre cómo creéis que va a encajar Pedro en esta Roma, si creéis que es un buen fichaje, y que esperemos que no se caiga a última hora y no nos quedemos sin vídeo. Bueno, el vídeo lo vamos a sacar, así que Pedro, por favor, ficha por la Roma, porque es que no nos tienes que dejar mal, exactamente. Dejadnos aquí debajo vuestro comentario, chicos, sobre cómo va a quedar el fichaje de Pedro, pero también suscribíos al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao.